En primer lugar, quiero recordar que es el presidente Sánchez quien cerró Madrid, y solo Madrid, que lo hizo de manera ilegal y lo hizo con un estado de alarma a la carta, insisto, solo en Madrid. Y lo hizo en base a un comité de expertos que después se supo que era inexistente. Luego recuerdo, durante la primera ola, cómo dejó a la Comunidad de Madrid la última en salir de la desescalada, en base a unos informes que ahora hemos sabido recientemente que tampoco existían. Quiero recordar que también era la persona que nos puso todos los problemas para los test en farmacias, para el uso de las mascarillas y la distribución de las mismas en estos establecimientos, el que ahora mismo dice y permite que sus varones territoriales y miembros de su gobierno animen a subir los impuestos a las familias y a los autónomos madrileños, o el que ha abierto el debate para descapitalizar Madrid. Entonces, yo, si le parece, le doy un abrazo, las gracias por este trabajo que está realizando en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, no sé a quién pretende engañar, pero esta es la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!